música inspirador número 4 nombre de la música día maravilloso autor syntax music se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un toque de felicidad e inspiración positiva la música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.